Gotas de lluvia Gotas de lluvia Sobra mi Y volviendo a la calle Sin saber que hacer Todo mi da igual Vamos a dejar registrado este día Sí, sí, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos a irle! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡D'amore! ¡D'amore! ¡Eh! ¡D'amore! ¡Ay! ¡D'amore! ¡De campo! ¡Sí! Estamos registrando este día de campo ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Está en Juanchi? No ¿No? ¿Qué suena a nada? María Andrea Espectacular Hay que registrar ese día Hay que registrar ese día Pero igualmente Pablo Espectacular Semejante Mira que hasta Pero ese es un asado Y al pardillero Hay que agradecerle Nada, nada nos decían Piquito, piquito Te lo juro Te lo juro Opa Espectacular ¡Felicidades! Pero sin今日nes. Muy bien. Tre' menos, 20 selates, My brother. Tre' menos, 20 selates. ¡Me � 사람들! Me para! Me para. La lluvia no parará Si él ya no está Gotas de lluvia que el caía Me traen recuerdos de mi gran amor Que ya no te moverá So gotas de lluvia que el caía Me golpea el corazón Mas en fin cantaré Mas en fin cantaré So gotas de lluvia que el caía So gotas de lluvia que el caía